¿Qué es eso? Dice el suelo. De la familia Claude, de Sacini, a Kirambo de Chile, y como el tiempo, para la mesa de Rico, vamos bailando mi compo Polino Díaz. La familia Cruz, para la familia Vázquez, vámonos a la mesa, suena como el agua del río compadre, pero que bonito, eso, no tengo bailado compadre. ¡Eso es mi paisano! ¡Vamos, vamos, Rivo! ¡Vamos, 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 Rivo!